Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, Clarividente. En este día les traigo un ritual que vamos a preparar una muñeca de protección. Antes les quiero saludar a todos, desearles que se encuentren bien, muchas bendiciones, mucha paz, mucha tranquilidad, mucha armonía, mucha salud. Y también recuerden que si me necesitan para algo, pueden buscar toda la información que necesiten de Moira Victoria en nuestra página web, que es www.moiravictoria.clarividente.com donde va a encontrar, donde me encuentro, mi horario, atiendo desde mis oficinas acá de nuestro centro también, tanto personalmente como las personas de larga distancia, siempre y cuando cada quien tenga su cita, les hago sus consultas, si me necesita para algo, resolver algún problema, algo patético que tengan, que se les sale de sus manos y necesitan de una persona a nivel profesional que les pueda ayudar, con gusto cuenten conmigo y estoy aquí para eso, para ayudarles. Hoy quiero enseñarles un ritual que hacemos con una muñeca. Las muñecas han sido practicadas por toda la vida, por todo el tiempo. A nivel de muchas religiones, de muchas culturas, se han practicado las muñecas también como protección, pero también las muñecas que usan las niñas para jugar y cuando somos niñas que nos regalan muñecas para hacer nuestros juegos. También las muñecas se consagran para protección y les voy a enseñar cómo podemos preparar una muñeca. Esto no tiene que ver con ninguna religión, no tiene que ver con nada que está ligado a religiones. Está ligado a un ritual espiritual que lo puede hacer cualquier persona para tener una muñeca de protección, al menos este ritual que les voy a enseñar, así es. Hay otros rituales que se hacen con muñecas y ya eso los hago yo a nivel de preparatoria, dependiendo para qué la quiero, para qué la voy a usar, para qué está encomendada esta muñeca y su preparatoria también. Pero ya esos son otros rituales diferentes, son rituales más fuertes y precisos y no los estoy dando a las personas que los practiquen ya que no están preparados para esto. Pero este ritual de esta muñeca que les traigo hoy es sencillo, es fácil, únicamente quererlo hacer, tener fe. Uno de los ingredientes que tenemos que tener siempre es la fe y ganas de hacer las cosas para que todo nos salga bien. Por esta época es fácil conseguir muñecas porque las hay, acercándose Navidad, sacan muchas muñecas de diferentes clases y usted puede escoger la que usted quiera. Hay muñecas caras, hay muñecas baratas también. Bien, aquí tengo una muñeca que les voy a presentar que la compré solamente con el fin de enseñarles este ritual. Esta es una muñequita que la vi por ahí. Aquí tengo la caja que ha sido sacada de la caja, como ven, la compré precisamente para explicarles de este ritual cómo pueden hacer con una muñeca. Es una muñeca bonita, está muy cute como decimos acá pues nosotros. Muy bonita la muñequita, tiene pelito rubio, pelito largo, lo amarré atrás porque lo tenía suelto. Y bueno, es una muñequita que se sienta, cierra los ojos también y se sienta ahí y mueve sus brazos, se queda ahí como quiera. La muñequita hace muy inteligente la muñequita esta. Bueno, ustedes pueden conseguir una muñeca como quieran también, como ustedes desean encontrarla. Pueden comprarla de porcelana, comprarla de la forma que quieran. Y si ya tienen una muñeca en casa, que yo sé que a muchas personas les gustan las muñecas y tienen alguna muñeca, pueden también consagrarla de protección. Estas muñequitas son consagradas personalizadas. Cuando compramos una imagen de un santo, puede ser de un ángel, de un arcángel, de lo que sea, siempre la vamos a limpiar, a preparar y a consagrar con el nombre de este santo o ángel o arcángel porque lo estamos preparando para nosotros y también pues tiene su nombre. En este caso, como usted tiene un nombre, también tiene un apellido y una fecha de nacimiento, va a preparar su muñeca para su protección con su nombre y apellido o fecha de nacimiento. Este es un ritual muy bueno que le ayuda muchísimo y van a ver los resultados. Igual también, si es un varón, puede preparar un muñeco. Hay muñequitos, hay muñequitas, hay para varones, hay para mujeres. También usted puede preparar su muñeco que se parezca a usted, que le dé esa personalidad que usted tiene. Y bueno, también personaliza un muñeco de protección. Es muy importante. Quizás dirán, pero ¿por qué un hombre con un muñeco? Pero también un hombre puede preparar su muñeco de protección. Una señora también prepara su muñeca de protección. Igual puede prepararle la muñeca a su hija, a su nieta, a quien usted quiere. Le puede preparar una muñeca para que tenga esta muñeca preparada. De la manera que hacemos es que compramos la muñeca de manera como a usted le guste. Si usted tiene su cabello oscuro, pues compra una muñeca con su cabello oscuro. Si tiene cabello rubio, la compra con cabello rubio. Que tiene el cabello de otro color, la ponemos con el cabello de su color. La cosa es que tiene que parecerse a la persona dueña de la muñeca. Que va a ser también esta muñeca una doble para la persona que vamos a poner en protección. O que vamos a usar la muñeca como una protección doble para nosotros. De hecho, cuando la muñeca vaya a estar más tiempo. Y conforme va pasando el tiempo y usted va conservando su muñeca. La muñeca también va cogiendo esta personalidad que usted misma le está dando. Para que usted tenga esta muñeca todavía como más cargada de poder. Y bueno, le pueda servir todavía más. También hay que ver el color de la ropa. Ella viene con este vestidito. Pero usamos una ropa de acuerdo al color de la persona. Si a usted le gusta una ropa de un color. Busque un vestido que usted se lo pueda confeccionar, mandarlo a hacer. O lo compra hecho. De manera que le pueda poner un vestido de color que a usted le gusta. También le puede poner los adornos que usted quiera. Alguna cosa brillante, alguna pulsera, un collarcito, una cadenita. Lo que usted quiera ponerle de acuerdo a como a usted le guste. Ver si usted también quiere ver su muñeca igual. También estos colores deben de ser de acuerdo a como a usted le guste. Y también le puede poner el color de su signo zodiacal. Si usted tiene un color azul. Como tiene esta muñequita este color azul. Le puede poner un color azul. Si le gusta rojo, le gusta rosado, blanco. Póngale el color que usted quiera. El color que a usted le gusta. Usted va a personalizar su muñeca con usted. Si en caso la tiene usted y va a coger una de sus muñecas. Pues también la vamos a limpiar. Siempre bueno. A mí me gusta siempre el agua florida. Porque los seres míos me han enseñado mucho a usar el agua florida. Pues siempre me gusta el agua florida. Pues le quitamos la ropita que trae. Le damos una bañadita. Una limpiecita bonita. La limpiamos con agua florida. Con agüita de perfume también. Para que quede la muñeca bien emperfumada. Bien bonita. Bien limpiecita también. Porque viene de la fábrica. O bueno, quién sabe de dónde la traen. Y si la tenemos en casa. Pues para limpiar las energías que tiene de la casa. Si es su muñeco que está preparando un varón también de protección. Ya que viajan. Manejan a veces horas largas. A veces tienen algún trabajo que está peligroso. Hay tantas cosas que también los varones hacen. Y bueno, es bueno que tengan su muñeco de protección. Lo preparan a su imagen. A su viajanza. Como ustedes quieran prepararlo. Que se parezca a la persona. También esta muñeca. A la hora de prepararla. Pues preparamos un incienso. Una vez que ya está bañada. Que ya está limpia. Que ya está preparada. Antes de ponerle su ropa. Le vamos a pasar por un buen incienso. Puede ser incienso de iglesia. Incienso de lavanda. Incienso de pacholí. Incienso de rosas. El incienso que usted tenga. Lo prepara. Y lo hace. Sería bueno que haga un incienso con pétalos de rosas. Puede poner un carboncito. Le puede poner ahí un poquito de canela. Un poquito de romero también. Que el romero siempre para limpiar y para atraer. Sirve muchísimo el romero. Le puede poner también unos pétalos de rosas. Pueden ser blancas, rojas, amarillas. No importa. Pero las rosas deben de estar secas. Siempre les aconsejo que deben de secar los pétalos de las rosas. Y mantenerlos para hacer ciertos rituales. Y si no. Pues pone unos palitos de incienso de rosas. Para poder también arreglar su muñeca. Si es un muñeco para varón. Pues puede ser sándalo. Puede ser pacholí. Estos inciensos que son más fuertes todavía. Esta muñeca la pasan por el incienso. Le van hablando. Te vas a llamar fulano de tal. Fulana de tal. Con su nombre o su apellido. Porque me vas a proteger. Vas a ser mi doble. Eres fuerte. Poderosa. Y por eso cualquier cosa que viene en contra de mí. Tú me vas a ayudar a protegerme de todas esas maldades. Porque vamos a proteger esta muñeca. ¿Para qué? Para contra brujerías. Para hechicerías. Para enviaciones malas. Para las envidias. Para accidentes incluso. Para todo aquello negativo que venga en su contra. Y que usted quiere estar protegida. O protegido. En este caso. Pues por eso estamos preparando una muñeca. Para que sea nuestra doble. Aunque ustedes lo crean así de sencillo. De verdad que da magníficos resultados. Una vez que la tenemos ya con el vestido que le van a poner. Pues le hablamos a la muñeca. Que la estamos preparando. Cogemos perfume. Después de que la hemos pasado por el incienso. Ya bien limpia. Perfume nuestro. Para performar la muñeca. Que también va con nuestro perfume. Hablándole. Que la estamos consagrando. La estamos bautizando. Como el nombre de fulana de tal. Que se llama. Porque es mi doble. La estamos también magnetizando con este nombre. La estamos conjurando con este nombre. Y se llamará fulana de tal. Porque esta será mi doble. De manera que le tienen que hablar a la muñeca. Para que vayan ya preparando este nivel espiritual. De manera que vayan preparando su muñeca para su protección. Una vez ya le hablan. Una vez ya la tienen vestida. Pues buscan una mesita bonita. Donde la tienen que poner. Hay personas que les gusta comprar unas sillitas bonitas. Que también las venden. Unas sillitas pequeñitas para muñecas. La pueden sentar de lo más bonita en una silla. La pueden también sentar sentadita en una mesa. Que la tengan ahí bonita la muñeca. Máximo la pueden poner también en su recámara. También la pueden poner en una esquinita paradita. Donde quieran ponerla. Pero que la muñeca se sienta cómoda. De manera que si ustedes están cómodos. La muñeca tiene que sentirse también cómoda. Por otro lado. También es bueno ponerle a esta muñeca algunas ofrendas. Lo que nos gusta. Si a mí me gusta el café. Porque no puedo vivir sin el café. El café me encanta. Pues le ponemos una tacita con café. Con una ofrenda con café. A nuestra muñeca. Nos gusta un dulce. Un chocolate. Le ponemos también un chocolate. Un dulce que nos gusta a la muñeca. Todo aquello que a nosotros nos gusta mucho. Le vamos también a ofrecer a la muñeca. Porque es nuestra doble. Entonces aquello que a nosotros nos está gustando. También le vamos a ofrecer a ella. Para que también se vaya como familiarizando más con nosotros. Ella que es nuestra muñeca de protección. Este es un ritual muy sencillo. Así como ustedes lo ven. Pero tiene muy buen resultado. Todos estos rituales que se hacen con muñecas. Estas muñecas son muy importantes. Porque se han usado por toda la vida. Para protección. También cuando una persona es modelo. Por ejemplo. Está estudiando. Le tienen envidia. Tiene una carrera. Que le tienen envidia. Es bueno preparar una de estas muñecas. También para una niña. Que está criándose. Para quien sea. Ustedes pueden preparar su muñeca de protección. Estas muñecas así son muy usadas. A nivel espiritual. Para proteger. Y pueden hacerla. Como les digo. Para la persona que ustedes quieran. Hasta para una niña. Que sea muy envidiada. Por lo que sea. Para el mal de ojo. Hacemos una muñequita también preparada. Para la persona que queremos nosotros tener preparada. Y para nosotros mismos. Pues la muñeca. Si a usted le gusta tomar cerveza. Póngale una copa con cerveza. Le gusta tomar vino. Vino rojo. Vino blanco. El que sea. Póngale una copa con vino. Que le gusta champán. Póngale una copa con champán. Y se la está cambiando. Pues porque también. Tiene que estarse la cambiando. A mí no me gustaría que me den café en la mañana. Y me vuelvan a dar el mismo café en la tarde. Entonces hay que también tener esa delicadeza. Y ese cuidado con nuestra muñeca. Otra cosa que hacemos con nuestra muñeca. Es estarla limpiando. Por lo menos. Cada una vez a la semana. Los sábados. Muy importante. Si pueden. Limpiarla. Le ponen perfumito. También de vez en cuando. Estén poniendo de perfume. También con agua florida. El día sábado la limpiamos. Que se limpie su aura de la muñeca. Le ponemos más perfumito. También. Porque cualquier enviación que ha cogido a la muñeca. Pues la estamos limpiando. Si por alguna razón se ensucia con alguna copa de vino o algo que se rompa. Puede ser que se rompa de una copa de vino. Algo que se ha roto. Algo extraño. Que usted ve que le ha pasado a la muñeca en su vestido. Lo mejor es si tiene la sospecha de que algo malo ha recibido la muñeca. Porque algo malo le quisieron hacer a usted y la muñeca lo ha recibido. Lo mejor es quitarle ese vestido a la muñeca y quemarlo. Como se quema. Poniéndolo en algún lugar. Que no vayan a hacer un incendio. Puede ser en alguna lata o algo así. Y le ponen un poquito de alcohol. Y así lo van a quemar. Poniéndole también una cruz de azúcar blanca a la ropita. Le ponen una cruz de azúcar encima de la ropita. Y le ponen un círculo de alcohol. Al contrario de la manecilla del reloj. Y le ponen un cerillo para que se encienda. Y ya está para botar para la basura. Porque ha sido recogida alguna cosa negativa en esa ropa que la muñeca ha tenido. De esta manera volvemos a limpiar la muñeca de nuevo. La volvemos a pasar por incienso. La volvemos a limpiar de nuevo. A emperfumar de nuevo. Y a ponerle otra ropa que ya no es la misma ropa. Porque ya esa la hemos quemado. Hay que tener mucha cuenta con la ropa de las muñecas. Son muñecos en caso de que se ensucian. En caso de algo pasa. Mejor entonces quitarla y ponerle una ropa diferente. Porque es una manera de limpiar lo que la muñeca está recibiendo. Es importante que la muñeca nos va a servir de protección. Como un amuleto. Como un resguardo. Y cualquier energía enviada. Es posible que la muñeca la vaya a recoger primero que nosotros. Por eso es importante preparar la muñeca. Es importante a veces preparar un anillo. A veces preparar una pulsera. Hay muchas cosas que se preparan. Que nosotros cargamos con un buen amuleto. Un buen talismán. Un buen resguardo. Porque también son para proteger. Si se rompe un amuleto. Si se rompe un talismán. Un resguardo. Es porque algo iba a pasar en las personas. Pues así mismo tenemos una muñeca personalizada también preparada. Como les digo. Muchas culturas usan las muñecas. Muchas religiones usan las muñecas. Pero aquí no estamos hablando de una muñeca de religión. Estamos hablando de una muñeca personalizada. Que la estamos nosotros personalizando. Con esta intención. De que es nuestra doble. Que nos va a proteger. Que nos va a ayudar. Y que cualquier cosa enviada en contra de nosotros. Primero lo recibe la muñeca. Que nosotros. Por lo tanto hay que estar siempre chequeando la muñeca. Y viendo que todo está en orden. Y también ofreciéndole cosas que nos gustan a nosotros. Algún caramelo. Dulces. Lo que a nosotros más nos gusta. Si es posible. Y la persona le gusta fumar. Que no han dejado ese vicio del cigarrillo. No olvide que le ofrece un cigarrillo a su muñeca. Si es un varón también. Y le gusta el cigarrillo. Ofrezcale un cigarrillo a su muñeco. Que le guste el tabaco. Lo que llaman los puros. Que son los cafecitos. Esos un poquito gruesos. También ofrezcale un tabaco de estos a su muñeco. Es una manera de personalizarlo todavía más con la persona. Porque le está dando también lo que a usted le gusta. Que le gusta tomarse un trago de whisky. Un trago de esto. Póngale un trago de ron. Un trago de whisky a su muñeco. Para que también se personalice más. La cosa es personalizar nuestra muñeca. Con lo que a nosotros también nos gusta. Que le gusta la música. Póngale música. Le gusta bailar. Baile de vez en cuando a la muñeca. Póngale esa atención. Para que la muñeca se pueda sentir contenta. Porque aunque ustedes no lo crean. Va cogiendo una espiritualidad. Y personalidad. La muñeca también. Ya que está canalizándose. Junto con su persona. Es muy importante. Hoy les traje este video para enseñarles de la muñequita. Esta muñequita está muy cute. Como llamamos nosotros. Muy bonita. Les traje este video con esta enseñanza. Porque quiero que se preparen y que se ayuden. Hay otros tipos de preparatorias de muñecas. Que yo las preparo. Pero ya esas no se las puedo traer a ustedes. Porque son fuertes. Precisas. Mandadas por los seres de otra manera. Para diferentes situaciones. Diferentes protecciones. Y ya aquí lo que van a hacer. Es algo que es sencillo. Pero que les va a ayudar muchísimo. Muy importante. Espero que les guste. Cualquier comentario. Me escriben debajo del video. Cualquier pregunta también. Lean siempre la descripción de los videos. Que siempre hay allí una buena explicación. Algo que a mí se me olvida. A veces decir en los videos. Lo voy a escribir allí abajo del video. Entonces ustedes van a tener ahí siempre como leer. Para cualquier cosa que se ha olvidado en la explicación. Un número también de Whatsapp. Para que puedan escribir su mensaje. Que está también debajo de los videos siempre. Y si ustedes. Pues lo mejor es que vayan a la página web. Y encuentren toda la información que necesitan. Una vez que tienen toda la información. Entonces pueden mandar un mensaje. Yo con mucho gusto. Les voy a contestar. Apenas puedo. Hoy les traigo este ritual con esta muñeca. Recuerden. Bien. También limpia la muñeca. Limpiarla. Aunque sea los sábados. Una vez por semana. Todos los sábados. Que es muy importante. El lunes empieza semana. El sábado estamos cerrando semana. Porque las semanas empiezan los domingos. Entonces es importante. Limpiar la muñeca el día sábado también. En perfumarla y todo. Para darle más vida. Y más poder. Para que nos siga protegiendo. Gracias a todos por estar aquí. Suscríbanse a este canal. Los que no se han suscrito. Que se suscriban. Y los que están suscritos. Que activen sus campanitas. Hay muchas personas que están aquí. Practican los rituales. Escriben comentarios. Pero no están suscritos al canal. Es bueno que se suscriban. Este es un canal de orientación. Que también es su canal. Es un canal que les trae a ustedes. Todas estas clases de información. Que les puede ayudar muchísimo. Estoy segura que al hacer este ritual. Con esta muñeca. Les va a gustar mucho. Y van a ver el resultado que van a tener. Gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo. Muchísimas bendiciones para todos. Les habló Moira Victoria. Clara y Vidente. Hasta entonces. Gracias. Gracias.